¡No te levantes! Lleganos tarde. Están todos muertos. Maldita sea. 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 Ese fue el último ¿Estás bien? Estoy bien Pero me preocupan mi padre y Joshua Tenemos que volver ¡Live! ¡Cuidado! ¿Me concedes esta pieza? Es un dracónido imperial Y tú eres el escudo que fue bendecido por el Fénix ¡Aunque eso no te salvará! ¡Ya! ¡Deja de moverte! ¡Estoy bien! ¡Cuál intento! ¡Sale! ¡Quema! ¡Ya! ¡Casi! ¡Simplidad! ¡Aaah! ¡Bajó la guardia! ¡Ahora, Clive! ¡Ataca! ¿Te arrepentirás de eso, muchacho? ¡A者! ¡Bajó el intento! ¡Básale juego! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Una última palabra! ¡Bajó el intento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, había muy pocos de ellos. No vinieron a capturar el castillo. Vinieron a debilitarnos. Ya terminamos. Regresemos con mi padre. ¡Mi lord! ¡Mire! Entregamos estos pañuelos ayer. En Rosalit. Si ya estaban infiltrados. ¿Y si hay otros? Mi padre y Yushu están en peligro. ¡Deprisa! ¡Llame a su chocobo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Orgai! ¡Estás bien! Gracias a las llamas Su excelencia, ¿están todos bien? Por ahora Partimos a Rosalith para reunir a las tropas Necesito que escoltes a Joshua hasta la capital ¡Súbete, Joshua! ¿Padre? Lo siento, Su Excelencia, pero eso no será posible Serpientes traidoras ¡No se acerquen! ¡Se los advierto! ¡Huye, Joshua! ¡Huye! ¡No! ¡Traidores! ¡Su Excelencia! ¡Corre! Debes cumplir con el tuyo Debes proteger a nuestro padre ¿Tenía que...? ¡Protegerlo! ¡Protegerlo! ¡Lyle! ¡Yo! ¡Unito contigo! ¡Yushu! ¡Oh, mierda! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡No! ¡Volverlo! ¡Huye! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡El Fénix! ¡Goshua! ¡Lord Murdoch! ¡Su excelencia! ¡Goshua! ¡Basta! Perdió el control. Tengo que hacer algo. Tengo que salvarlo. ¡No, mi Lord! ¡Retroceda! ¡Clive! Muchas gracias. Salvaste mi vida. ¡Llévesela de aquí ahora! ¡Por favor! ¡Goshua! ¿Estás sufriendo? ¡Ya ahora no! ¡Vamos! ¡Soy su escudo! ¡Cumple con tu deber! ¡Sálvalo! ¿Mi Lord? ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? ¡Ah! 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 ¿Un segundo, Ikon del Fuego? ¡Pero es imposible! ¿Qué? ¿Qué matters? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Es un poco de... ¡No me entiendes! ¡Notes! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¿Esa es... la Cámara Divina? ¡Está destruyendo todo! ¡Esa es... la Cámara Divina! ¡No me olvidaré este sillo! ¡Soy todo el resto dentro! ¡Tengo que detenerlos! ¡Tengo que salvarlos! ¡Es... la Cámara Divina! ¡Esa es... la Cámara Divina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le hice una promesa a mi hermano! ¡Y no lo decepcionaré! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No déjalo que le da el nivel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor, no se apagaran! ¡No se apagaran! ¡Gracias! 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 ¿Dorgal? ¡No! ¡Basta! ¡No le hagas daño a mi hermano! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Clive! ¡Yoshua! ¡Detente! ¡Para ya! ¡Jure! ¡Que lo... ¡Protegería! ¡Te lo ruego! ¡Basta! ¡Se atenta ya! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Te voy a matar, aunque sea lo último que haga! ¡Que alguien me ayude! Vaya caos que el monstruo provocó. Lamentable lo del Fénix, pero... esas cosas pasan. Mis condolencias, Su Excelencia. ¿Qué planea hacer ahora? ¿Acaso tengo elección, Capitán? Joshua era mi mundo. Y ahora no está. Solo puedo rezar para formar parte del mundo que Su... santidad planea crear. Ya veo. Su Excelencia, por aquí. Los escombros terminaron por protegerlo de las llamas. ¿Lo tomamos prisionero? No es necesario. Mátenlo. Esperen. Como siempre repetía mi marido, él es un gran soldado. Sin duda será muy útil en la primera fila del ejército imperial. tal como debe ser. ¡Llévenselo! ¡Anímate! Te... Te convertirás en un soldado. Joshua... Tiene una vestidura electricio. Tiene una vestida que... Ahh, Fui grande, le services por la cellulita deiszclos. E j sharply se вопросamos. и... Gracias. Gracias.